¡Nadie se rinde! ¡Huevos, carajo! ¡Huevos, carajo! ¡Resistencia! 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 ¡Que vengan! ¡Que vengan los policistas, carajo! ¡Los policistas se respetan, cabrones! ¡Los policistas se respetan! ¡Los policistas se van a ir! ¡Los despatan, carajo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo, carajo! ¡No hay miedo! ¡Los de puto! ¡Los vamos a escribillar pesos! ¡Cagan, cabrones! ¡Firulay! 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 ¡Ele igual que! ¡Es un juanino, carajo! ¡Es un juanino! ¡Me mata, carajo! ¡Cabo! ¡Es un juanino, carajo! ¡Ne la ninguna! ¡Es un juanino, carajo! ¡Cabez! ¡Es un juanino, carajo! ¡Cabo con Tokunia, carajo! ¡Vivela!